Este es el semáforo. Es un semáforo que tiene cuatro colores, rojo, naranja, amarillo y verde. Cuando el semáforo esté en rojo, solamente se permitirá las actividades laborales esenciales, que ya son las que hemos dado a conocer, pero además ahora vamos a agregar tres nuevos sectores a las actividades esenciales. La minería, la construcción y la fabricación de transporte. En el naranja aumenta las actividades que pueden desarrollarse, siempre las medidas de salud pública y trabajo. Esas siempre están presentes en el naranja también. En términos de las actividades laborales, pueden estar trabajando las actividades esenciales y las no esenciales, pero las no esenciales a un nivel reducido. Y en el espacio público podrán empezar a operar, espacio público abierto, pero también de manera reducida. El naranja es moverse un poquito de la situación del rojo, nos vamos abriendo y las personas vulnerables podrán incorporarse a las actividades laborales, pero con máximo cuidado. ¿Quiénes son las personas vulnerables? Las que tienen enfermedades crónicas y que queremos que estén controladas, y los adultos mayores. Cuando el semáforo está en amarillo, de nuevo se amplían las actividades que se pueden hacer. De nuevo, siempre el cuidado de las medidas de salud pública y del trabajo. En el aspecto laboral podrán operar todas las actividades consideradas esenciales y no esenciales, sin restricción. En el espacio público abierto habrá restricciones menores para el espacio abierto y mayores para el caso del espacio público cerrado. Me refiero a templos religiosos, a museos, a cines, a teatros, que son parte del espacio público, restaurantes, pero van a tener que operar de manera reducida. Y finalmente, cuando el semáforo esté en verde, cuando haya una región, un estado en verde, vean ustedes cómo se abren, se rellenan todos y cada uno de los cuadros del semáforo y no hay restricciones. Se siguen las medidas de salud pública y trabajo, operan las actividades esenciales y no esenciales. El espacio público en lugares abiertos y cerrados opera plenamente. El cuidado de las personas vulnerables es un cuidado de control. Y finalmente, y muy importante, en el semáforo en verde se reactivan las actividades escolares. La Secretaría de Salud anunciará semanalmente qué estado está en qué color. Una vez que sepamos el color de nuestro estado, vamos al semáforo y sabemos que sí y que no. Este es, pues, un plan de reapertura donde arrancaremos el primero de junio. Mientras tanto, tendremos una etapa de preparación y ampliaremos a partir del día 18 de mayo las actividades esenciales con construcción, con minería y con fabricación de transporte.